hola y de nuevo bienvenidos a Fishing Planet bueno esta es la segunda que dije otro día iré a otro sitio resulta que como ya tengo el nivel 34 se me ha abierto Delta de San Juan de San Joaquín perdón no vamos a cambiar el nombre de San Joaquín y bueno sabéis que decía me podía decir cómo se embarca y perdón yo de barca como también soy novato no tengo ni puñetera idea de cómo ver y resulta que lo pone aquí veis aquí hay un tío con una barquita vale o sea los que no hay por ejemplo en este ya no está vale pero es que sí está por ejemplo esto también esto también se puede ir veis también está aquí vale pues ahora ya lo sé bueno me digo usted esto es nueve esto nunca ha ido no tengo ni puñetera idea está se ve bastante bien voy a ir a ciegas y no sé cómo va a ir el asunto no la cuestión es que ya me he gastado un poco de perras también sí aún tenía que haber gastado un poco más me parece a mí pero bueno es igual ya está bien bien a ver pescitos que tenemos aquí es que esto tendría que leer lo demás ya se mandará vale aquí tenemos de arriba de todo el bagre blanco un albino está bien el queso y de tierra sanguijuelas cubir pequeño y sangre todo esto llevo más más bueno lo típico este normalito es más de boca pequeñita el vermejuela de california o sea un chominín pequeñín así que no vale nada común va a usar sémola que usan el círculo la carpa común bien eso está muy bien no llevo cañas de carpa para pescar esta esto tengo claro vale pero como me pican a veces con el fondo normal o sea que tampoco necesitas cañas especializadas para pescar esto y eso ya lo tengo pero eso es que un día esto nada esto el cárpiz esto es el que mejora el estudio vale el estudio el estudio cito este está entre 5 y 25 kilos vale o sea son de un metro un metro y medio y peso de 5 25 kilos este es un bicho de fondo cubis grande canguejo de río vale y esto es lo que me preocupa por eso enseñar las modificaciones y luego está la lubina bueno la lubina de toda la vida ya sabemos entre entre 4 a 14 kilos como el último vídeo ok o sea que no hay tantos problemas ese ya tengo el equipo preparadito no hay problema ese pues esa también es un piquito un poquito entre 9 y 17 kilos este es un bicho y sabes qué pasa que cuando empiezan a picar esos cabrones pican y te jode bastante la línea es común de trofeo al menos es trofeo ya es mucho va a ser una tontería y luego está este el salmón este la persona está entre entre con un peso de más de 25 kilos peso del extremo pero entre normal peso está entre de 2 y 5 kilos o sea es un normal vale puedes pillarte alguno de grande así pero de 25 kilos pues ya te cagas igual que el otro a ver está este juego está dicho que esos grandes te necesitas comprar material o sea pagar pasta pasta pam 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 comparte equipos y además porque si no aquí ya no puedes venir si estoy en nivel 35 pero el equipo que puedes comprar incluso el más grande que puedes comprar no te llega a estos peces como te explique uno de estos o te pique la en los turiones que se te lleva la caña carrete contigo la suegra y todo lo que venga detrás se lo lleva todo vale o sea que aunque tengas todo el equipo de nivel 34 lo tengas todo porque esto ya no es nivel 34 esto es nivel 40 explico o sea hacer un poquito de trampa luego tú tienes que pagar que arreglo te queda bueno a ver vamos a ver vamos a ir un día aquí está bastante interesante no sé vamos a ver la temperatura muy mala muy buena principio pero luego va a bajar y va a subir un poquito muy mala prefería este o este y por la noche tres cuatro dormimos subiendo al final de la noche vamos a partir de la o 23 20 o sea de la una digamos casi a las cinco horas vamos a tener un buen tiempo para pescar es lo que hay vale no no puedo aplazarlo y vamos con barca y ahora llevo encima ahora hay que hacer la licencia a ver qué me va a costar ocho mil joder y ahora nos queda otro remedio compramos mapa y nos vamos un solo día y si tengo que haber un poco una cosita aquí me parece que un día más lo han bajado bien son dos mil si me quiero quedar un día más un total vale de acuerdo bien y con barquita ahí nos vamos a california hay que subir un poquito porque lo tengo bueno ya lo haré después con ahora eso es capaz de de joder el juego y todo tú bueno espero que os haya gustado el otro estaba bastante bien no fue mal me quedé con 170 y pico mil ya ves que he perdido pero claro lógicamente me compré una cañita que no he enseñado enseñado nada anda que ahora lo enseñaré vale me he comprado un par de cañas no una no dos cañas una caña otra heavy de fondo porque como podéis ver aquellos está que declina de clina de clina de clina y a punto de romperse un poco un par de cañas buenas de fondo y una caña pues de como llaman sprint spring spring bueno yo le llamo de lance y va que chuta que acabamos o no está lejos el pueblo este ahora tras truf primera cosa que hay que hacer siempre es para mí es esto a la privada nada de ir con tanta gente no sé cuántos hay tenemos el embarcadero tenemos una zona y otra y otra y no hay más no no sé si misiones tengo aquí vamos a ver misiones es teta de san juan vamos a ver san joaquín es este bien así pues lo pongo en marcha que tengo que estar ya vayas ha ido atrepe más pequeña atrepe no sé qué grande pero bueno pues sí si aparece pues mira son bienvenidos y no qué le voy a hacer tío no hay más no bueno os enseño el equipo ok este ya lo conocéis con una caña de 9 kilos carrete de 16 esta es la heavy vale esta es la de 25 kilos con un carrete también de 22 kilos con un higuito de 24 de puta madre vale esta es la nueva esta azul vale esta es nueva esta es de 14 kilos carrete de 15 kilos y un hilo de 18 vale no está mal sabes lo que me ha costado de bicho este este me ha costado un pastón o sea bueno pues si que es lo que es puedes ver pero esto me ha costado un pastón esto vale un montón de pasta joder cada vez más caro bueno pero bueno 14 kilitos de más está bien seguro que explicarán o esta que la más débil o esta a la fuerte no pica no hijo de su chingada madre bueno luego la caña es habitual la de 10 kilitos con un carrete de también de 10 kilos máximo de 10 y esta es la nueva vale este es un pack le compran en un pack de acuerdo mira esta tengo son de 23 kilitos el carrete también es de 23 kilitos le metió un hilo de 18 kilitos y este me gusta porque esta si me pica gordo por eso podré sacar porque es que la 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 pequeñita está 10 kilitos cuando me pica algo de 16 17 kilos eso pobre y va y va de culo vale y luego está la cañita normal de toda la vida la que tenemos aquí la de 11 kilitos para de boya ok con una estos 12 kilos un carrete de 24 se gante es muy bueno o sea podría meterlo en otro sitio pero bueno no necesito cambiarlo me va a dar la sensación de que no porque este ya no estoy no puede meterlo aquí tampoco podría meterlo aquí ya tiene uno que es de 15 pues que la caña es de 14 o sea ya está nivelado por tanto ya está bien vale ya tenemos todo bien que os parece el equipo está bien y os gusta bueno pues espero que funcione y ahora que estamos aquí vamos a ver lo que hacemos que vamos a con directamente a la barca no sé no sé no tengo ni idea cuáles son los mejores sitios a mí me da la sensación que si es por la mañana tendría que ser una zona honda voy a mirar ahí voy a echarle ahí voy a ver qué pasa ahí cargando cada día más lento 8 núcleos que tengo bueno para eso es bien de ellos o sea internet tengo 300 gigas fibra óptica o sea que tendría que estar volando esto tiene que hacer y ya está 30 completado mira ya me ha dado un premio 2000 hostia pues está bien esto ya me ha quitado un montón de carga no no voy a comprar esto porque no me interesa vale está pesado eso tampoco me interesa a mí a mí lo que me interesa ahora es esto el terreno vamos a ver zona honda pues es esto de aquí es la islita la islita de los cojones aquí donde estoy es todo plano vale es la islita a ver aquí está bien qué tanto huevos tenemos aquí aquí está bien para la cucharita la verdad que sí para pescar a fondo no pero para la cucharita sí a ver estamos en dicho que ahora estaríamos en hostia pues hay que aprovechar porque es lo único del día bueno eh no sé qué hacer eh ahora si tenía haber cogido haber entrado un tío y ahí a ver a verlo echar un vistazo a ver un vídeo de alguno donde pesca y donde se acaba más tenía que haberme mirado he entrado a lo loco bueno ayer también entré lo loco el último vídeo también entré lo loco vamos a vamos a entrar aquí esto es el condomista que es bueno veis aquí es bueno aquí estoy así no pues es es ahí de verdad que es ahí pues sí joder pues han metido matorrales qué cabrones hijos de su madre claro si pesco así no es justamente de qué pasa dios aquí no me dejáis no hijos de puta a ver m de maricona a ver hay una más este de aquí este de aquí se puede mover vamos a mirarlo ya que estamos siempre hago lo mismo si vamos mirando zonas vamos a mirar este si puedo moverme de acuerdo ah mira me gusta m sí pero tengo esa ahí qué cabrón y puedo moverme vamos a mirar no hijo de la gran chingada o sea que para ahí ya no sé no por ahí no es lo el fondo o sea y parís con la barca eh qué malo qué mal distribuido qué malos que son esa gente tío pero qué malos eh ya solamente me queda aquí a ver a ver mira ahí tengo mi barqueta aquí m bueno aquí tengo los guapos aquí lo guapo es aquí lo guapo es aquí ahí quiero ir ahí es ahí a ver si esto me lo puedo pillar tanto a ver esto lo es tú tanto como pueda eh ok ok vale 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 tengo que tirar más o menos lo que es esta zona de ahí tiraré ahí aquí y ahí de acuerdo vamos a probar ah venga number one ah vale porque estaba con la no no tengo que hacerlo así a ver este qué le vamos a meter ahí qué le vamos a meter qué le meteremos hombre ya que vamos por el esturión ya que vamos directamente esa hijo de esta no esta vamos a meterle mmm kuwait listo a esta la vamos a meter que esta es dura ya que le gusta al cabrón esturión 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 directamente por esturión directo a ver kuwait grande y cangrejo de río ok vale tengo las dos cosas vamos a meterle un cangrejo de río si me acuerdo de donde lo tengo se me habrá escapado se me ha escapado el cangrejo de río no yo he visto en arriba no mira ahí ahí tienes y tú kuwait grande que decía que gustaba el kuwait grande era kuwait grande no kuwait grande kuwait grande ok vale ahora sí no que te falta no me jodas que tengo que meter el lilito ese de los huevos ahí no te vas con este pues anda que macabrón 19 en este también tendré que meterle no este no 19 no este es pequeñito este aprovechemoslo a 15 este en 15 con un 15 hacemos bastante hasta con un 2 hacemos bastante si la caña es de de 9 kilos o sea ya está bien esto sí esto tengo que meter de grande este este es de 15 ya y eso también de 15 ah dónde estás tú perfecto ahora todo bien no vale ahora sí venga venga esta la primera number one la number one venga tú a ver vamos a ver dónde me llegas tú nada más una cosa eh vale un poquito más para allí joder subo volumen tío a ver profundidad 4 metros está muy bien volumen a tope ahora es que no me entero de nada ahí caña 2 por favor no me jodas no jodas joder no jodas venga aquí venga usted qué bien esta no es la nueva está seguro que estoy pescando con la 3 qué coño he pescado ya vamos a subir un poquitín más puedo subir un poco más incluso puedo subirle un poquito voy a bajar la velocidad por si acaso un poquito más y eso no es velocidad vamos a ver qué coño es eso no puedo moverlo eh se ha quedado clavado tío no jodas que el primero ya me sale lo que yo me imagino chicos no me dejas ni tirar las cañas eh el hilo está 56% jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje venga ya te digo pues esta no es la más grande no, pero si el otro serán no, esta es la primera no, que no sea la primera vale, ya veremos chicos ya me enteraré la primera es la de la de tres piezas si llega a ser la primera esta se me escapa no, no esta es para para el esturión esta y el cangrejo es para el esturión ¿esa es la tercera caña? eso no tengo seguro ya me equivoqué no sé, le he puesto la luna además salió la tres, ah, igual venga, a ver venga, ¿se da esturión? ¿se da un robo a lo grande? es un es un esturión sí señor un pedazo de esturión ya tengo mi primer esturión ¿nunca he pescado un esturión? ahí tenemos un esturión blanco 555 de experiencia de coña y 2.662 esturión blanco hostia y con la caña pequeñita macho esto ha sido la suerte del principiante no, no voy a hacer una foto ¿qué carajos? a ver, si es que sale bueno, pues vale ya tenemos el esturión ahí da útil para la saca tú bueno, pues esto voy a remediar esto porque es la caña 3 y yo quiero la caña 1 vale vale y ahora otra vez ahí este tiene que ir ahí y espero que no pique un esturión en esta Dios quiero que no vale ahora dos nada, que engarejo vamos a tirar un poquito más por allí ahí y también es donde esta no pone cuánto pero esta onda y ahora esta ya que han picado antes es muy grande esta va a ir ahí 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 y también es hondo esto 4 metros seguramente bueno, pues hemos empezado bien muy bien muy bien ya he pescado el primer esturión que fui a pescar en barca hace tiempo y no hubo manera de pescarlo ¿os acordáis? que fui a un sitio para pescar el esturión y ¿qué? el esturión ni 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 borracho tú tú ríete tú ríete pero el esturión ya lo he pescado a ver tenemos la 4 vamos a probar esto me damos por la 2 otro grande hostia, el hilo como va tío no jodas que el hilo se me va a partir me he metido una cosa a la boca estoy comiendo pero qué hilo tengo tengo que cambiar el hilo menuda mierda el hilo he puesto aquí esta es la heavy chicos si aquella era grande este es más grande no se mueve ahora decide venir a visitarme ahora ahora a ver se va a pagar otra vez se va a estar pensando perdón ah que tengo hambre venga chico venga eso es otro esturión seguro tres dos fuera veis otro esturión otro récord 21 kilos la leche salada macho 3300 6.027 a casa se va este tío que grande que bicho más grande que bonito pues he sido un buen sitio he tenido vista tíos he tenido vista he pensado aquí te lo ponen jodido porque cuando ven ah no espérate cuando vengan kilo me llevas es de 24 tío el hilo es de 24 kilos o sea no puedo meter otro más no ni tengo más grande lo que pasa que jodido es esto 15 kilos de esto vale 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 vamos a meterle este ahora vaya tú este quitamos y metemos uno 19 19 vale 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 era esto lo que ha estado jodiendo que parecía que iba a partirse el hilo es esto no es el hilo es imposible que fuera el hilo 4 metros veis lo que decía yo de profundidad me da miedo la 1 casi me dan ganas de quitarla de verdad que sí la 1 me dan ganas de quitarla porque es que es como me pique algo en esta la verdad voy a joderle la línea se me va a llevar todo meter esto aquí es una locura a lo mejor en otro sitio en otros momentos pero ahora en estos momentos de verdad que es un poco un poco es una locura esas dos vale están preparadas pero esta pobre es de 9 kilos me pica uno aunque sea 15 o 16 kilos o 17 se me lleva la caña se me lleva todo o sea no no me la puedo jugar o sea no y a ver este que hacía yo esta es la la potente a ver vamos si es esta es este me vas a meterle este este es de 14 de 21 si de ese tipo solo tengo estas luego están las de 42 me gusta más ese tipo pero bueno vamos a ver dónde alarga esto un poco esas cosas no alargan nada me metes a parejo al que tiene que ir toda la historia pero que va no no 30 metros 40 es 30 y pico metros y esto es uno este se me pica un bicho grande pues no hay problemas porque esta caña ni lo puede meterle Dios a ver a ver si a qué subes o no se ha quedado ahí no solo y decía estoy aquí pero no estoy madre mía ya estás aquí qué ha pasado no en serio qué ha pasado este este que es muy rápido pero no vamos a dejar que se baje los pequeños se están mirando qué ha sido eso qué ha sido esto no sé qué habrá sido vamos a ver sube 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 cabrón sube venga súbete no sube y si le meto tres enseguida hasta aquí venga sube venga venga chaquitín chiqui venga 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 eso con la barca esto es para barca rastro vamos a ver esta esta larga mucho más esto yo llevo a 50 a ver 40 casi 50 trabajando eso es de mejor hacer con un poquito esto va mejor tío es que 40 y pico kilos y 45 gramos baja necesitas un tractor para tirar de él y eso que es para esa caña o sea que me contaréis bueno se acabó de picar por lo que veo nada más había dos dos turiones sí pero mira ya tengo 38 kilos solo dos ya tengo 38 kilos esto también está haciendo el burro ahora eso es porque hay una pendiente aquí ahora está subiendo para arriba veis ya subió la pendiente y aquí no está en hondo vamos a probar zonas no tan hondas a ver qué tal le va bueno esto ya vamos a probar por aquí a ver esto si hubiese tenido un pez dónde estaría si yo fuera un pez dónde estaría yo en la pescadería con la pescadera no te jode pero también se va a hacer una horita y cortando además quita 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 una horita como mucho sabes pues esto es idóneo de niebla así oscura esta cucharita es la ideal tíos ya sé qué voy a hacer ahora se me ha soñado se me ha encendido una lucecita vale con lo que he sacado le voy a voy a ir por carpa voy a meterle maíz o garbanzos o ya veremos algo algo para la carpa vale pues no eh bueno a ver no sé no perdón vamos a ver vamos a meterle eso vamos a meter que le gusta a este que había que bicho había por aquí que que decía que no esto no es eso bichos pequeños secos de huevos de pez vamos a probar 17 kilos no vamos a hacer con esto por otro con el otro no vamos a hacer con este no este no este no vamos a ir por esta vamos a meterle guisantes dulces o algo así vamos a ir por ahí vamos a ir por ahí ya mía aquí tengo donde están aquí guisante metemos guisante vamos a cambiarle un poco el anzelo no el anzelo tan bestia y si le meto si le meto un 1 no no tiene nada que ver es que eso se ve con guisantes bueno es que claro con guisantes en verdad no puedes meter un gancho tan grande se ve gancho y no se ve nada pero bueno vamos a meterle guisantes ahí tú huevos y lo vamos a echar ahí voy a pillar la 2 que la he metido muy cerca de la otra y la voy a tirar también por ahí que la he tirado muy muy cerca de la otra claro no he pasado ya me he dado cuenta de que lo he hecho mal porque ya está bien ahí si es hondo de 4 metros yo imagino que este va a ir de coña ¿vale? venga a ver dónde dónde marca esto ¿aquí? ¿eso marca aquí? qué putísima mierda tío bueno vamos a meterle un 30 y vamos a jugar con algo que tenga que ganar 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 gusano oscuro vamos a ver ahora vas a hablar más lejos ¿no? digo bueno no la mierda de caña se me está riendo el pato ahí pato lucas ese si no corto porque estoy enseñando más o menos cosas que podéis encontrar vosotros también ¿vale? o sea esto experiencia dices ¿eh? ¿qué pasa aquí con esta caña? pues que está muy fuerte pero me ha lanzado una mierda a ver vamos a mirar una cosita vale el hilo es 18 ¿qué pasa si le meto un hilo de 9? ya no lo puedo meter porque me sobra un montón de 15 vamos a probar teoría tendría que llegar más lejos va era era que me llamó por teléfono ah tonterías vamos a probarlo otra vez venga este está al 46% ¿eh? eso se puede ir a la mierda está rápido si este hilo no sé ni para qué lo tengo ya está nada ahí no quiere nada bueno voy a cortar voy a cortar y cuando haya una buena picada conecto ok venga que tengo buena picada mierda se me escapó se me ha comido se me ha comido cebo como se ríe puesto más potente como se me ha comido como se me ha comido se va a joder todo mira suerte porque se me ha ocurrido que me ha comido menos mal mira un salmón tío 6 kilos 170 mil y pico está bien un buen bicho está bonito está lindo se va a acercar más ¿no? ay se ve más grande así oye la de ahí está picando ¿lo ves? ¿no chato? lo vemos ¿no? todo el mundo lo ve menos yo vamos venga y este es grande otro bicho malo la heavy es colega mía y no veas tío o menos mal porque esta es la más fuerte de todas la otra está bien hostia me ha saltado la he visto que bote ha pegado el cabrón ahí mira ahora va viniendo ¿lo veis? ahora lo tengo por aquí 22 19 quito la lupa a ver ahora mira mira lo estoy viendo lo estoy viendo abajo del agua ¿lo veis vosotros? no es que así no lo veis mira 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 se ve en el agua mira se ve se ve y todo tú ahora gira ahora gira para mí ahora está al lado oscuro mira mira ahora sube se ve mira ahora también se ve ¿lo veis? ahora ahora está girando ¿lo veis aquí? ahora ahora vamos a ir bien porque si no no lo saco tengo que levantar el morro para arriba venga venga este no es tan grande como la otra venga 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 ven para aquí ven con papi ven tengo un caramelo para ti nene ven es un caramelo que se chupa y se chupa y nunca se gasta que malo soy mor negro heavy típico venga ven para acá venga 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 estudios no pero el lucio te lo dejaría ven venga ven para aquí hombre y aun con ese el hilo siempre sigue siendo lo más débil y lo tengo a tope venga a tope ven para aquí 19 kilos no está nada mal 500 y pico hostia esto unas cuantas como esto enseguida estoy a otro nivel ya 3000 bueno ya me gusta porque ya no sé lo que me he gastado de verdad que no lo he mirado me parece que costaba 8 el permiso y luego venir aquí unos 6 15 vamos a poner que costaba 15 pues mira ya llevo 10 un poquito me falta para los 15 o sea que aquí sí que voy a hacer las paces rápido si continúa esto así joder Argentina creo que me he arrepentido he pensado no tan largo no tan largo ahora perfecto es raro voy a mirar voy a echar un vistazo no sé que haya pasado raro en esta pero es raro que no piquen en esta ya seguro es la misma 4 metros y 3 4 metros y 3 cientos bueno venga voy a pulsar el botón y la gran picada bueno ahí tenemos otro chao voy a ven con papi ven bueno esto no es tan grande ya lo noto yo porque no sube el hilo ni siquiera a la mitad carrete le cuesta eso sí pero pero va viniendo va viniendo pero no tan grande no es pequeño vale oye el cangrejo funciona ya lo dije el cangrejo funciona lástima que he comprado un poco cangrejo se me va a matar quién quién es hostia ahora la boya tío la boya hoy la boya no eh que la boya que no he piqué he puesto sangre o sea que tiene que ser una tontería venga le voy a poner un poco más de caña para que vaya más rápido venga que eso no es tan grande déjame probar tío venga 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 aquí vengase a usted vengase vengase a usted venga amigo hijo de la guayama como dice mi compañero vale se escapó 14 kilitos anda que no bueno vamos a probar otra vez dejamoslo por ahí o sea el cangrejo va de miedo el cangrejo este no sí hombre otra vez caray me he equivocado venga no quería decir no no tanto pues he dado al botón que no era verás voy a hacerlo como ya lo sé vale ahora me he pasado ya está bien hijo que te diga no sé qué podía haber sido esto pero seguro que no era malo a tope hondo a dos metros y pico lo tengo no os penséis que ya solo falta va que este va a durar dos horas tío con sangre bagre blanco este no es de no sé si es bueno no me acuerdo el bagre blanco el primero que ha dicho mira el bagre alpino pues ya tengo uno con sangre va de coña he cogido con esta pero ya lo tengo mira mi primera carpa común y con gusano le he echado de todo le he echado de todo ahora para que quería pescar todavía con queso no sé qué con otro más y todo pescaba el bagre blanco era este tío y esta carpa no y ahora digo va a ver si también con gusano voy a tocar las narices pues mira casi tres kilos no está nada mal o sea que no cojas no cojas que no está pues si está uy pero que chiquitín que debe ser eso no está pues si está porque que será será vamos a ver esto un bagre bagre blanco ay que malo es esto bueno vamos a cambiar de cebo vamos a meterle en este vamos a cambiarlo y vamos a meter vamos a meter el pequeñito de esos ¿dónde están? ¿dónde están los pequeñitos? ¿dónde están los pequeñacos? no me podría meter eso porque también me gusta el bagre y el esturión vamos a probar venga el otro no pican es lo único en estos dos ni una sola picada o sea que a partir de ahora seguramente no voy a tener ni una puñetera picada más seguro eh vale voy al 3 se lo voy a cambiar porque veo que no no sé por qué esto la primera que he tirado el primero que he pescado estudiante lo he pescado con COVID grande y no lo voy a picar más ahora voy a hacer un pequeño experimento a ver a ver ¿qué tengo de hilo aquí yo? un 18 no tengo más hilo que quise que esté un poquito también este por ejemplo ¿no? pero claro 300 no me va a caber aquí ¿verdad? no 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 o sea sí 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 bueno qué freem vamos a cambiar esto va vamos a meter algo que se mueva esto algo que se mueva ¿vale? de acuerdo lo hemos pillado por la cola o de esto lo lanzaría el chino vamos a ver qué tal sí porque solo pican con esto pican con cangrejo bueno voy probando voy a cucharita espesa artificial y voy a ir probando se ve que también pican con con almejas de río pero bueno no sé pero eso es grande si no es un asturión algo gordo es seguro que es un asturión siempre es la heavy tío o sea no nosotras ni 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 es que ni ni probarlo ni probarlo ni probarlo ni probarlo no no que va aquí ya tenemos la heavy se les va al rock tío no ha visto claro el asturión lleva todo lleno de púas se ha visto ahí pero así pan pan que claro es que normal que la heavy tío no va a meterse ahí con otro tipo de música que no le va que no sea heavy tío venga metaleros para que me entiendan aquí los compis mis hermanos bueno mi raza así no practicamos nosotros venga va venga esto es el pedido también y ha grabado unos par que no habéis visto es que va a durar mucho el vídeo y ha sacado un par más de esturiones este me hace gracia porque como es el meje de río pensado y será otra cosa pero es otra cosa no estoy seguro no estoy seguro pero que pedazo de bestia wow yo no me lo esperaba una carta como un de trofeo ya te digo 12 kilos tío la re hostia nenes no para aquí no que sale el sol ahí se vea bien esto mira que herpa más linda tío estoy cerca tope sí así eso es tope hostia qué guapa qué carpota macho 12 kilos tú 461 461 y 1100 y pico está muy bien oye pues con almeja de río nada se ve que le va todo está aquí a la heavy a mi compa esta a la heavy esta caña es cojón no la digo no la digo eh que me viste con ella vale puramente aconsejable bueno así que te rollo os lo juro acabo de colgar ya si miráis arriba la hora que pone arriba veréis que es la misma hora o sea no ha pasado ni ni segundos he tirado la caña he pensado bueno ahora voy a ver qué cojo y a pim 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 os digo vale pues colega pues venga como vuelva a ser otra hostia almeja de río para las carpas eso sí que estoy flipando yo no sé qué es pero está ahí al fondo está ahí lejos ahí saltando por ahí ahora viene por ahí a ver a ver cómo salta ahora se está yendo para la izquierda a la izquierda ahora venga tú no tengo ni idea qué es es el plomo cómo va saliendo está subidita esto puede ser otra carpa no sé esta vez no sé tampoco sé no me atrevo no me atrevo no me atrevo a opinar en ese sentido porque no no sé no tengo ni idea qué puede ser esturión carpa esturión es muy largo es muy largo si esto es un esturión otro esturión como veis aquí de abajo mira 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 si esto es un esturión otro heavy diablo de púas ahí rock and roll sexo priva rock and roll activamente era sexo drogas y rock and roll pero qué queréis que os diga yo estoy muy pero que muy en contra de de las drogas por lo tanto sexo priva y rock and roll y aunque la priva suele darme una droga pero no es lo mismo venga ven 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 que tengo un concierto de ACDS tío 16 kilos hostia ya llevo 110 kilos mamma mía 190 está muy bien el hilo está no se mantiene a 70 la calle ha bajado un poco pero eso no no voy a tener mucho problema con este pues oye esto de la almeja de río chapó ya lo veis o sea ha sido meterle almejita y se ve que el pebertío el guicho almeja el mío no me gusta ya almeja al heavy le encantan las almejitas ya te lo digo yo he estado pensando acabo de sacar otro y fijaros ya estoy en 141 y me quedan 50 para llevar los 200 luego voy a quedarme aquí con el culo al aire ok y está pensando que voy a cogerla voy a quitar esto o sea aquí ahora voy tirando voy tirando el esturión y voy sacando 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 como loco hasta los 200 ya acabo vale pero es que no me gusta acabar así o sea no quiero probar cositas quiero experimentar el río quiero subirme una barca mi barquita dar rebotecitas probando pescar pescaditos pequeñitos o sea más cositas vale pero ya habéis visto que oye el almeja del río y el cangrejo en esa zona tíos y en 10 minutos tenéis lo que queréis vale o sea llenáis de acuerdo o sea está bien eso lo digo yo para que lo sepáis ahora voy a coger voy a recoger todo esto voy a irme a la barca y voy a hacer pequeñas pruebas con la barquita pescando tranquilamente con boya haciendo lances y pa tranquilamente vale hasta que se acabe el día por la noche cuando ahí cuando vuelvan esto ahora está aquí bajando ya por la noche luego probaremos veis con la noche voy a probar otra vez así saco algún es que claro aquí el bicho este este ha sacado uno pero fijaros me falta me falta mucho he sacado ya un vas un vas grande este ha sacado un montón un vas he sacado uno nada más esto ninguno ninguno grande eso ninguno eso un montón ninguno lobinas tío hay que sacar lobinas vale ninguno ninguno ok o sea que aquí me voy a pasar todo el ronto buscando nada más y no 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 tiene su puñetera gracia que también lo haríais vosotros ¿verdad? vamos a probar otro sitio otra cosa otra pesca otro sistema a ver buscamos otras cosas aquí está probando el hondo quinta puñita le he tirado con gusano a ver si picaban algo pero aquí no quieren o sea significa que el hondo solo los rastreos pueden pero los demás ya no quieren o sea por la hora pues vamos a sacar esto vamos a caña y vamos a cucharitas y todo lo demás que tengo por ahí ¿vale? venga la barca me he ido al otro lado ¿sabéis dónde estoy? estoy donde he tirado los anzuelos ya os lo enseñaré y mira 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 que pescado mira que pescado más grande un momentito por favor una lubina ya era ahora 6 kilos está mal ¿no? no está nada mal a ver llevar conmigo ¿veis? aquí es donde tiraba yo yo estaba pescando ahí ahí y estaba tirando aquí y ahora me he ido aquí porque me salió esta zona está buena pues mira el primero que le he tirado en profundidad de 2 metros un crabbing pues de coña tú vale he ido a comería y todo y está probando aquí y fijaos que pesón más bestia tío eso normalmente solo pesaron gramitos tú tenemos un nuevo récord no me extraña tío pesón roder único un kilo 800 esto no lo había pescado yo en mi vida macho bueno la cuestión es que aquí cuando te pican me ha picado una y se me ha ido llevando la caña bueno la barca para adentro se al salir del juego voy a entrar pues la anclas representa que no estaba echada y si te pican y se te lleva la barca es porque te falta la ancla hijo tenías que haber tirado la ancla y ahora estoy probando esas zonas con un poco de bicho porque estoy preparando a ver si me trapo un permejuela de california atrapado per sol y atrapo un atrapado un carpín blanco vamos a ver esos bichos eso me dice un baguero blanco ya ha pillado un baguero blanco este ya tengo este bicho que come bola de sémola gusano de estiércol larva de mosquito vale y carpín blanco ok esto es malvadiscos gusano gusanos de cera larva de mosquito larva de mosquito ya se ha ido por dos vale pero me parece a mi que yo larva de mosquito no tengo a ver entiendo si tengo algo de sueñolos mira larva de mosquito tengo larva de mosquito si tienes si tienes larva de mosquito no me chinguesla eso larva de mosquito tenemos larva de mosquito no nos pongamos gilipollas pues mira hay dos o tres que piden eso vamos a ir a probar vale a ver que tal estoy probando por aquí ah he estado en arrastre tendría que hacerlo con vosotros enseñaros un poquitín en arrastre porque es divertido está bastante esta caña esta barca por despuño desgracia no puedes colocar la caña por lo tanto no está para esto esta es para que te pasearte para arriba para abajo o sea que las más baratas las canovas van mejor que esto vale o sea si puedes comprar la baratita las canovas normalitas las piraguas esas y que ahí puedes meter la caña y esto es un cambio esto es mucho motor mucho guay pero no tiene para colocar la caña por lo tanto no puedes pescar que lo hago si pero me las estoy ingeniando para hacerlo pero ahí está no puedo conducir tengo que dejar la barca que vaya todo recto y yo pescando hasta que choque vale o sea es una mierda pero bueno eso pasa que cuando compras pues no leerlo todo bien y no enterarte bien no va a toques uno de acuerdo venga a ver si pica algo por fin por fin el vermejuelo este tío que no me ha costado bien pues ya tengo todo ya me han dado un montón de pastita y al final el vermejuelo es lo único que me ha quedado eh da que no le ha costado el muy cabrito oye vale me dan me dan solo para carpa uno no sé qué y una moneda y 1800 vale y misión completada ahora no sé si se abre otra a ver si se abre San Joaquín veis ahora se abre siempre se abre siempre cuando se cierra una se abre la otra atrapa esturión blanco joder atrapa salmón chilené salmón lubina rayada atlántica atrapa salmón qué tengo que hacer aquí con la maestría no sé dice que hay dos pero no sé quiénes son los dos bueno este es uno pues sería divertido ¿no? hostia dos mil y pico pero salmón esto esto bueno lo voy a poder pero esta emisión no la voy a poder imposible vale o sea imposible bueno chicos aquí como que no pican como que no pica nada aquí o sea esto no había por eso también al hondo para ver si picaba alguno me costó un anzuelo pequeñito probando por ahí pero que va que va que va no ha habido manera y me voy a ir a la barca y me voy a ir al vamos a cambiar esto si el hondo está bien vale ya está voy a sacar esto si me voy a ir al principio de nuestra pescada esa mañana porque no aquí nada ni una puyetera picada eso sí voy a picar más mucho en el lance en pesar pesca activa pues como que tampoco el resultado no ha sido justamente muy satisfactorio me han picado más he pescado más en caña así en fondo que que lo demás bien vamos a ver la barquita muy bien muy bien y vamos para atrás me encanta de barca me encanta pero a la hora de pescar te vas a donde quieres y hay hay muchos sitios que sin barca no puedes ir o sea que muchas zonas que sin barca pues como que no más no funciona pues vamos a pescar ahí vamos a parar el fondo otra vez y lo vamos a hacer desde el sitio donde está pescando esa mañana no lo sé ver pero bueno imagino que debe ser este de ahí sí es este de ahí por ahí no sé por ahí no he ido en toda la mañana a ver qué hay por aquí es que no hay ni ni ruina ni nada o sea eso que es una presa oh espera espera ahí se me pasa aquí en este mapa me voy a quedar dos días no me da la sensación de que sí vamos a romper vamos a romper vamos a romper a ver para 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 sí estoy de aquí mira donde estoy ahora eso no tiene nada absolutamente nada de hondo pero veo que sitio para para pescar hay sitio aquí no 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 las son Believe la verdad es que aquí hay mucho sitio para ir hay mucho sitio para ir probando a diferentes horas eso es bueno aquí arriba a ver, quieto, quieto ahí quieto ahí vale, ya sea que estos son dos pero aquí son todos estos también lo haré ahí y no aquí tengo un trocito donde meto la barca y se quedó aquí también y el sitio de esta mañana era ahí y es lo que voy a hacer yo vamos a irnos ahí ahí abajo y ahí dos a ver hay muchos sitios buenos por aquí para experimentar la verdad es que está bastante bien ahora hay que conseguir un nivel 34 hay que conseguir un nivel 34 para llegar aquí pero bueno vamos a meterlo como está de esa manera que está bastante bien la verdad este, este, vale vamos a ponerlo así por cierto en estos momentos es la 1 y 42 de la noche de jueves hoy es jueves ya vamos a la 1 y 1 de la mañana de jueves y en estos momentos se está divisando en el cielo lo que lo están echando y seguramente lo vamos a cargar en internet hay una especie de luz como un planeta pero no es nada normal vale es muy grande y hace un par de aros a su lado y va salteando yo normalmente la estrella del norte que la suele llamar no es porque primero no está ni el norte está más bien a ver, norte, sur este oeste suroeste más o menos vale y se está divisando en estos momentos ya hemos echado unos cuantas fotos ya ya me he de colocarla incluso la entrada la entrada del vídeo como entrada lo voy a meter ahí para que se vea para que veáis como cosa más rara vale bueno ahora voy a echar aquí a ver cómo nos va esto a ver si esta tenemos suerte en esta ahí es bastante hondo está pescando ahí y está bien esto venga vamos ya vamos a meter gusanos porque esta pequeñaja no está para otra cosa como pica de gordo en esta pero bueno a ver qué profundidad tiene hostia casi 5 metros ahí está muy bien ahí pudiera ahí pudiera ahí pudiera meterle esta a ver si puedo quitar quitar a ver voy a intentar otra vez a ver esta vale y la 3 la voy a meter aquí la 3 va a ser rectita así esta ahí ahí los palos por ahí ahí hay pecesito pequeñinos pecesito pequeñinos bueno chicos pues vamos a ver qué pasa vamos a ver la primera ya tenemos la 3 la 3 justamente la 3 y no es pequeño por cierto 160 o sea que un par de pescaditos grandes y se acabó la pesca para mí para mí esto está chungo a ver qué tal va esto 30 29 acababa de tirar o sea que bueno chicos a ver cómo va esto y ha sido nada 5 o 6 segundos como mucho ha aguantado mira ya tenemos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡ay! nuevo récord lubina rayada atlántica bien y esto me lo pedían aquí eso ya me lo pedían aquí sería raro que pillara todo lo que me dice aquí porque un esturión blanco un salmón salmón hostia salmón los dos salmones la carpa común ya hostias qué putada porque eso esa mañana aquí he pescado todo esto mi padre blanco madre mía esta mañana esto lo habría hecho pero claro no me lo mira ya está trofeo de barça gran colección premio 9.170 cuatro moneditas y trofeo base misión cumplida pues chicos me estoy forrando me estoy forrando tío joder en el otro también he hecho cuatro o cinco también me han dado un montón de condecoraciones me han dado me han besado hasta el culo y todo ha venido el rey y me ha besado el culo el cabrón tendría que desinfectarme pues bueno a ver ya corto si no corto lo pican luego cuando corto luego pican aguantado 20 segundos este no es tan grande para ver qué es no tengo ni idea a ver qué es qué es qué será 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 un blast es dorado un blast un blast boca pequeña venga esto me lo pedía qué ha pasado vale porque eso que me faltaba un segundo vale llevar conmigo un segundo porque porque no parece a ver que tenía yo esto no pero me faltan todos estos vale pero no vale vale pero por qué no por qué no me sale a mí ahora ahora sabe es que se me había ido eh lo he visto no estaba esto vale vamos a echar otra vez ahí y los otros como que no quieren nada bueno he tirado para allí he tirado por ahí y en cambio por esa zona de aquí y en cambio me pican más por esa zona de aquí veremos a lo mejor esto lo lanzo y también lo pongo por ahí y este lo dejo así no tan lejos o a lo mejor si lo acerco al no creo ah pues podría ser eh podría ser que acerca de ahí picar algo por aquí podríamos probarlo venga os juro que es la polla es que ha sido he hecho venga en pulso el botón y hace nada hay que dar el botón para cortar para que piquen esto ahora lo que tengo que hacer aquí cuando monte el vídeo va a ser alucinante van a ver 450 piezas tío ahí montando no es mal que tengo un buen bicho ahora tarda una hora montar el vídeo no os penséis y eso que tengo un bicho con 16 gigas y 8 núcleos y una gráfica espatarrantilla esto otro bicho de aquellos otro lumina raya atlántica bien bonito 71 está bien hostia ya a este paso el colega pues como que jubilaba rápido eh pues me han quedado bastantes para pescar me han quedado bastantes y eso que haciendo el reto este pues tenéis que pescar varios tipos de pez y los he pescado pero a ver vamos a hacer una cosa claro este este es que este no me lo quiero jugar me da miedo eh pánico hasta tarda recoger vamos a probar a ver chiquitín hasta hasta ahora que había estado contigo pues ahora voy a hacer una cosa contigo probamos 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 ¿no? tú ahí quería probarlo ahí pero al final soy tonto a ver dos metros y medio vamos a probar si vas a ver más o menos la línea está al 48% qué mal rollo a ver y aquí y si tiro por aquí cerca de esto uy nada aquí un metro como mucho nada nada vale guardar voy a sacar la segunda esta y la voy a tirar ahí no es mi idea he probado ahí he visto que no no funciona ahí han dejado de picar malotes que sois unos malotes tú tú eres tú que queréis que era ahí vale esto es bastante hondo muy hondo porque tarda mucho bajar y ahora sí tú tú eres muy largo pero me veo más bien ahí hay muy hondo también vale veremos y mira ya quería ya quería yo colgar pero como no he colgado ha hecho no cuelgas pues paro yo está esperando no veo que no veo que esto no se no se mueve no se mueve tocan 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 pero nos está esperando que cuelgue ahora voy a colgar mira en el 51 verdad tenía que colgar si no cuelgo no pican si no paro el vídeo en la grabación no pican hijo de su madre aquí por el 53 no no ha pasado dos minutos nada ha pasado nada no sé por qué claro mira que corre ahí solo el 54 ha pasado unos 10 segundos calcular más o menos lo que tarda el 54 a ver lo que tarda el 55 20 segundos o sea que no 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 va a salir 20 segundos estaba 51 ha saltado enseguida 52 y el 52 lo ha picado o sea nada pongamos como mucho 20 segundos venga a ver eso que será eso ya puede ser un estudio porque con el eje de río a ver si vamos a otra carpa me iría bien una carpa me iría de narices porque la estoy buscando una carpa común o sea mañana lo he pescado todo no sé por qué no me sale marcado esto tenía que salir porque ya lo he pescado venga como va esta caña como la dobla tío estuñón 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 grande bastante majillo venga estuñón blanco anda es el vino ves eso se ha sabido eso me lo pedí aquí justamente el blanquito este ah que lindo tío fijaos lo que me dan tú 386 más 2143 tú estoy forrando ahora voy a avanzar ahí voy a deciros más o menos ya que le he pescado ahí aquí tiro sí sí he pescado ahí este ahí 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 vamos a ver vamos a echar un vistazo cuántos llevo tres metros casi cuatro metros ahí vamos a ver aquí tío pues llevo ya veinticinco mil y treinta y seis piezas he pescado mucho de estos porque estaba buscando hacer y me pesaría mucho de estos mira el blanquito pues también lo quiere lubinas he pescado un salmón nada más veis y tenía el salmón y lo había pescado lo que me ha costado a mí con el gusano y el fondo ahora os tendría que probar yo estoy en blanco tengo unos cuantos porque todos son blancos este más grande de 21 kilos y esta carpita si lo que me pide ya la mitad los tengo ya tengo lubinas rayadas de carpas de pescados bueno no voy a poder hacérmelo son muchas una dos tres cuatro es mucho es mucho venga 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 joder no le coge tendría que cogerlo no sé por qué no qué será esto a ver otro asturión seguro eh mira si fuera una carpa común hostia pues de puñetera madre tú lo demás tendría que usar fondo y probando con cucharita ahí tirando al fondo a ver si pisco lo tengo que ir probando lo demás para la pues salmón es que me pide los dos salmones salmón este este un heart y chino 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 y no no que chino no que vaya pobre chino no que venga esto esto es estudio seguramente mi hija cuando era pequeña estaba enamorado de un chinito era bien majo chavales con esto nada más va a ser un cambre y estos no son los cómodos de aquí no y estos sacan la pasta hasta debajo de las piedras y curran como locos y no son mala gente no aquí no hay mucha mafia como que en España no hay mafia tal vez joder el día que España no haya mafia no va a ser España ser otro país pero España no lo que me gusta a mí los españoles la única cosa que me gusta es que estamos y me cuento yo del primero todos muy locos eso sí que decirlo pero en pan cariñoso estamos todos muy locos y eso es lo que me gusta eso me encanta el carácter español eso me encanta me gusta mucho eso no tiene precio el carácter serio de los británicos de los alemanes lo detesto yo dios nuevo récord personal 22 ya está no mira me queda un gramo no ya no ni un gramo me queda ya está ya me he pasado ahora tomamos saco se acabó la pesca chicos creo que hay se acabó la pesca acabo de más grande este es enorme 22 tíos este ha sido este 21 21 el último 22 destruyó en este y se acabó la pesca bueno menos la grabación yo voy a continuar ahora voy a adelantar el tiempo un día me va a decir ¿quieres pagar? yo digo sí y continúe pescando porque me gusta ¿vale? pero no está mal creo que si lo hago puedo hacerlo con ustedes aquí delante que se va a ver lo que llega ah ya se ve 27.398 perra cansa no sé lo que me ha costado la caña a ver un momentito pero aquí no salen las cañas quizás que yo he comprado ahora no sale sí esta mira 28.000 hostias y tengo y gano y he ganado 27.000 aún no ha hecho las paces con la caña no aún no he hecho las paces con la puta caña esta tío no he hecho es esta es esta que les he enseñado no he hecho las paces no aún me falta un cacho me falta esto porque luego está el viaje y y y de eso y la licencia bueno por eso como he hecho las paces continúe pescando aunque no hoy ahora también lo cerraré guardaré aquí ah no guardaría aquí no voy a voy a hacer esto no no puedo irme como tengo que hacer esto para cerrarlo si tengo que entrar aquí vamos a sacar las cañas si hay que sacarlas eso sí porque si no no lo voy a dejar vete aquí si sé que pasa algo raro un día me picó uno justamente en el momento y se me quedó como medio una cosa muy rara prefiero tenerlo todo fuera bueno chicos ya veis como ha ido la cosa no ha estado mal no ha estado mal verdad que no os ha gustado y ya sé que hombre he pescado bastante tipo de peces bastantes pero aún me faltan estos esto me voy a acabar con ellos esto seguro seguro no he podido pescar de noche seguramente que eso no sería tanta cosa pero yo por si acaso lo hago es la T ¿no? me parece sí a ver avanzar tiempo la mañana siguiente directamente aquí ¿no? prolongar vale de dos mil sí sí vamos a prolongarlo y ahora vamos a comer no estoy en premium se nota pues son 5.027.000 premium había conseguido 41.000 la 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 a lo mejor me hago premium pues vale la pena por 50 hay por 80 céntimos un euro me los gasto yo en una bolsa pipas bueno chicos eso sí ahora voy a cortar aquí porque voy a descansar un rato espero que os haya gustado esto va a estar bastante mejor ¿de acuerdo? os lo digo pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo voy a mirar que si me tengo la foto a ver el ovni ¿eh? vamos a ver el ovni y lo voy a poner aquí al principio al final del vídeo lo voy a poner voy a poner la imagen ¿ok? venga un abrazo chao charito y lo voy a oído chito chito saludo Gracias.